Que bonita la vida de rancho Caminar por el monte a caballo Ordeñar muy temprano las vacas Cuidando la milpa y verla crecer De visar a mi padre contento Cuidando animales orgulloso de él Platicar con todita la gente Antes que me sorprenda la muerte Y en aquella casita de adobe Mi madre contenta atizando el comal Para darle un taco a mis hermanos Mirarlos contentos su felicidad El destino me trajo muy lejos Y aunque la suerte ya me cambió Nunca olvido la vida de rancho Familia y amigos yo no he de olvidar Algo que con dinero no compro Amistad sincera y amor de verdad Y así suena conjuntos diferentes de Zacatecas Aunque todo esto ya es del pasado Mis raíces yo no he de olvidar Y aunque esté muy lejos de aquel suelo Bendigo ese cielo que me vio nacer Mi parcela, caballo y arado Serán para siempre todo mi querer Aunque triste yo ya me despido De mi gente, familia y amigos Una cosa tengamos presente Que la gente vale por su proceder Nunca olvides la vida de rancho Soy aquel lindo cielo que te vio nacer